Ya, ya. Señor director, maestros, compañeros todos, público en general, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Brigitte Caro La Paz a Calderón, del tercer grado de secundaria. A continuación voy a presentar el canto coral a tu pajamano. Lo harán volar con dinamita, de masa lo cargarán, lo arrastrarán. A golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. De cabeza le arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos. Lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos de golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito. Lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba, mirando hacia el infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desarmarlo y no podrán volarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Tres días, al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumido, gritando, ¡Libertad! Sube a la tierra y ha de volver y no podrán matarlo. ¡Que viva el Perú! Gracias.